hola muy buena aquí presentó este vídeo ya que os quiero enseñar una cosita que ya acabo de terminar y es una pasada vamos a ver aquí está ya mi rail propulsado ya terminado y quiero enseñar la maravillosa montaña rusa esto vamos 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 sigue toma ya empezamos la diversión venga para arriba para arriba sigue sigue vamos tú puedes venga oye esto de antena y batana trompicones abajo es que está bien no 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 qué maravilla qué maravilla de ingeniería ya está qué bien abajo me lo quedo qué maravilla de la de la ingeniería ferroviaria he construido impresionante ya me lleva aquí a mi lugar de trabajo aquí haciendo sus cositas ya con mi mina aquí preparada ya bueno y para bajar muy bien pero para subir está bien bueno para subir hay un problemilla pero vamos esto se soluciona tal que así como el que en un coche te vas para adelante para que para que no se va a acelerar un poco pues igual aquí hace lo mismo y a su vez bien bien mira mira que bien sube que bien sube que maravilla el otro día tuve un problema probándolo se me cruzó aquí una oveja tuve que sacrificarla como esta de aquí pues igual directo a mi casa esto es una gozada vaya bueno pues como como lo he hecho pues nada muy fácil cada bueno este este propulsor de aquí lo he puesto aquí como esto ya no pues no hace falta poner mucho pero ya luego aquí puse aquí a ver pues aquí esté después conté 1 2 3 y 4 puse está aquí pero ya luego a ver 4 1 2 3 y aquí en el cuarto sí pero ya aquí ya en este de aquí me tuve me quedé corto ya probaba y me quedaba corto entonces creo que cuando esté propulsada se queda por aquí aquí y entonces no me subía yo lo puse un poquito más para arriba y no me subía nada lo corregí y lo puse aquí como esto la antorchilla esta es para para alimentar la energía de esto se propone aquí mismo en la pared yo pensé que tenía que hacer un hueco aquí hacía huecos pero no hace falta aquí mismo aquí mismo se puede poner pues nada espero que así me caigo espero que os haya gustado mi súper y súper montaña rusa estoy tirando aquí sí muy despacito amaneciendo no sé vamos para abajo a ver si sí 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 ahí estamos ya está esto ya va embalado toma 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 madre mía no pues esto ha tenido su trabajillo que esto no se dará cinco minutos la tarde la tarde ayer ahí construyendo esto pasito a pasito todo todo el caminito esto es hecho por mí tiene su trabajillo bueno pues nada pero que haya gustado si tenéis alguna duda o de algo de la construcción o algo pues nada me pregunta y me lo comentáis en ahí en el canal y nada así si soy nuevo pues suscribirse y nada ya nos vemos en el próximo vídeo hasta luego